Estudio comparativo de las religiones en el mundo, así lo sugiere. Pues bien, en los últimos 30 años ha aparecido, con menos relieve en la academia de lo que uno hubiera esperado, la obra de Michael Mann sobre las fuentes sociales del poder, que intenta ir más allá del marxismo y de la visión de Weber, conjugando una perspectiva amplia de las relaciones de poder desde sus cuatro fuentes fundamentales, la economía, lo militar, lo político, lo ideológico, y discutiendo cómo ellas interactúan entre sí y en cada instancia histórica alguna o algunas pueden primar. Recuerdo esto muy brevemente, simplemente para enfatizar que no me estoy aproximando a lo que voy a decir a continuación con una perspectiva monista, con una perspectiva de quien cree que puede encontrar una causa, la causa, el motor de la dinámica histórica. Esa fue la gloria y la debilidad del siglo XIX, o de su ciencia. Esperaba encontrar para cada gran proceso una explicación, Darwin para la evolución, y así sucesivamente. No es la ciencia social del siglo XX, ni mucho menos la del siglo XXI, la que puede seguir siendo monista. Habiendo advertido esto, es que quiero destacar que hay, sin embargo, un factor que ha trastocado absolutamente toda la problemática de la desigualdad y las relaciones sociales en su conjunto, que es el conocimiento. El papel del conocimiento es la cuestión absolutamente decisiva en las relaciones económicas y en las relaciones de poder militar, pero no solo en ellas. Como dice Joel Moquir, el gran historiador de la ciencia y la tecnología, el gran historiador económico de la ciencia y la tecnología, el hecho decisivo, esquematizado, es que en promedio sabemos mucho más, conocemos mucho más, y por lo tanto, el poder es mucho más grande. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder? Para eso evocaba la obra de Michael Mann. Mann insiste, tenemos que pensar siempre en dos aspectos del poder, el poder colectivo y el poder distributivo. El poder colectivo es el poder que tiene un grupo sobre otro, o un conjunto humano sobre la naturaleza, hacia afuera. Es claro que el conocimiento ha multiplicado el poder colectivo. Un ejército tiene hoy infinitamente más poder que hace 200 años. A Immanuel Wallerstein le escuché decir una vez en París que cualquier gobierno republicano actual tiene mucho más poder que Luis XIV por su característica de basarse en el uso moderno del conocimiento. Tenemos mucho más poder colectivo, para bien y para mal. Pero hay la otra faceta, la otra dinámica del poder, el poder distributivo en la terminología de Michael Mann. El poder que hace que en un mismo grupo algunos coordinemos, y otros seamos coordinados, organizados y mandados. También para esto el conocimiento juega un papel fundamental. Cuando uno mira cualquier entidad productiva contemporánea, la diferencia de poder no está cuidadosamente asociada a las diferencias de conocimiento. En esta perspectiva es que nos aproximamos a la cuestión de la desigualdad, dado que el papel del conocimiento ha llegado a ser tan importante en las relaciones de poder en general y particularmente en la economía, necesitamos políticas propias para el conocimiento. Y este es el eje de lo que quiero decir a continuación. ¿Qué son, qué pueden ser políticas propias, propias de nuestros países, propias de nuestra patria grande para el desarrollo? Eso trataré en lo que resta de mi exposición de clarificar. Los estudiosos de la economía del cambio técnico dicen que desde hace 25 o 30 años entramos a vivir en la llamada economía basada en el conocimiento y motorizada por la innovación. Esto es sin duda cierto, pero es cierto en una parte del planeta, no en todo el planeta. Afecta a todo el planeta, de Groenlandia a la Antártida, pero no en todas partes. La economía está basada en el conocimiento y tiene como motor la innovación. Aquellas partes del planeta donde la economía no se basa en el conocimiento y no tiene como motor la innovación, esas son las partes que quedamos del lado de abajo. Eso es el subdesarrollo en el siglo XXI. Ese es uno o uno de los mayores de nuestros problemas. Ahora bien, si la situación es más o menos así, entonces los procesos colectivos a los que hay que llamar la atención muy especialmente son los procesos de aprendizaje. Si el conocimiento es el factor mayor o uno de los factores mayores de desigualdad en nuestro tiempo, entonces los procesos de aprendizaje juegan el papel que en otra época jugaban todos los debates en torno a las cuestiones agrarias o el papel que jugaron durante la revolución industrial y después los debates sobre la cuestión obrera y la fábrica. Los procesos de aprendizaje están en el centro de la creación de poder colectivo y de la creación de poder distributivo. Y en ese sentido, permítanme ustedes destacar algo evidente, pero no por ello menos importante. ¿Qué son los procesos de aprendizaje? ¿Dónde se aprende? Esquematizando horriblemente, hay dos grandes tipos de procesos de aprendizaje, no separados, pero distinguibles. Uno es, por supuesto, el aprender estudiando. Quien se gana la vida como enseñante no va a dejar de destacar y poner ese proceso sobre la mesa, está claro. Pero hay un proceso, o mejor dicho, un conjunto de procesos donde se aprende y que son todavía más importantes que el aprender estudiando. Lo que voy a mencionar ahora tiene una larga tradición en la economía, que Kenneth Arrow lo presentó como el aprender haciendo, otros lo han presentado como el aprender resolviendo, otros como el aprender interactuando. Grosso modo, hay un conjunto de procesos de aprendizaje ligados al trabajo creativo, al trabajo donde uno resuelve problemas y situaciones no rutinarias. Permítanme ustedes llamarle en aras a la brevedad, el aprender resolviendo. El aprender que se hace en el trabajo no rutinario cuando uno encara cuestiones que no son siempre las mismas. Entonces, hay que destacar el aprender estudiando y hay que destacar el aprender resolviendo. Y en esta perspectiva es que quiero avanzar en lo que tengo para decirles. Si el conocimiento se transforma en factor fundamental de poder a fines del siglo XX, y lo es indudablemente cuando se va configurando el siglo XXI, si los procesos de aprendizaje pasan a ser procesos sociales de primerísima importancia, no los más importantes, no me interesa ninguna reivindicación de ese estilo, pero sí tan importantes como cualesquiera otros, entonces, ¿por dónde pasa la desigualdad? ¿Por dónde pasan las diferencias sociales? ¿Por dónde pasan las divisorias entre regiones y entre grupos sociales? Nosotros pensamos que una clave de la desigualdad, o si prefieren decirlo en términos de los sociólogos, una clave de la estratificación social en el siglo XXI, son las divisorias del aprendizaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las divisorias del aprendizaje? Permítame decirlo de manera muy sintética. Hay algunos países y algunos grupos sociales donde la mayoría de la gente accede a la enseñanza terciaria y completa la enseñanza terciaria. Eso puede verse en algunos países y en algunos grupos sociales. Es una divisoria geográfica y también social. La mayor parte de los países, la mayor parte de los grupos sociales, no tienen esa situación. Hay una clara divisoria en el aprender estudiando. Podemos medirlo como quieran. Tiene un impacto en la desigualdad clarísimo. Cada vez más la diferenciación, por ejemplo, en materia salarial, tiene que ver con haber accedido a la enseñanza terciaria o no haber accedido a la enseñanza terciaria. Pues bien, eso es conocido. Lo que voy a decir a continuación, que es la segunda divisoria del aprendizaje, también es conocido, pero quizás menos destacado. Hay una divisoria del aprendizaje que tiene que ver con el aprender resolviendo. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir esto que en las economías realmente basadas en el conocimiento y motorizadas por la innovación, una gran cantidad de personas encuentran ocupación de nivel que exige conocimiento, de nivel que les exige seguir aprendiendo, de nivel que les demanda poner en juego lo que han aprendido y los lleva a seguir aprendiendo. Sectores sociales y regiones del mundo donde el aprender estudiando y el aprender resolviendo se combinan. Como uno ha podido aprender mucho estudiando, tiene acceso a ocupaciones que le permiten aprender resolviendo y le demandan seguir estudiando. Esos grupos sociales, esos países son esquematizando mucho los que quedan del lado de arriba de las divisorias del aprendizaje. Si la divisoria del aprendizaje que tiene que ver con el aprender estudiando la podemos medir, por ejemplo, por el acceso a la enseñanza terciaria, es más difícil medir la divisoria del aprendizaje que tiene que ver con el aprender resolviendo. Aquí sobre todo hay una carencia de datos grande. Primerísimas aproximaciones nos han llevado a tomar como indicador la inversión en investigación y desarrollo. Y entonces, si ustedes dibujan un par de ejes coordenados, ponen en uno de los ejes el aprender estudiando y en el otro el aprender resolviendo, miden el aprender estudiando por la proporción de gente que accede a la enseñanza terciaria en un determinado país, miden el aprender resolviendo por el esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación que hace cada país, entonces los países quedan distribuidos claramente en un pequeño conjunto donde hay importantes posibilidades de aprender estudiando y aprender resolviendo y los demás más o menos dispersos. Y una línea se dibuja por sí sola en esta gráfica. Esa es la divisoria del aprendizaje. Esa es la cuestión clave del subdesarrollo y de la desigualdad en el siglo XXI. Esa es la pelea que tenemos que dar en este siglo para ser herederos del artiguismo. Esa es la lucha contra la desigualdad en nuestro tiempo. Y en esa perspectiva entro a la cuarta parte de esta charlita que querría titular para la democratización del conocimiento. Déjenme decir que además de estar cumpliendo más o menos el bicentenario de la emancipación estamos cumpliendo lo cumplimos hace ya unos años pero estamos todavía en esa perspectiva el centenario de otro gran proceso latinoamericano el de la reforma universitaria latinoamericana. El 21 de junio de 1918 un audaz grupo de jóvenes cordobeses escribió un texto maravilloso con la retórica de la época que todavía vale la pena leer. Ese texto podía haber pasado desapercibido como tantas cosas que los estudiantes escriben en el mundo a lo largo y a lo ancho del planeta. Sin embargo pocos años después el movimiento de la reforma universitaria se entendía desde la Patagonia hasta el Río Grande. porque había un proyecto digno de la emancipación allí lo escribieron los compañeros cordobeses lo tenían claro que ellos estaban continuando en la universidad más retrógrada de la Argentina de la época estaban continuando el proyecto de los revolucionarios de mayo y lo formulaban en términos que hoy lo podríamos reformular así querían democratizar la universidad universidades elitistas minoritarias y de espaldas a la sociedad y a la ciencia querían democratizarlas para modernizarlas de tal manera que esas universidades colaboraran a la democratización de las sociedades ingenuidad posiblemente ideal separado de la realidad seguramente compromiso digno de ser mantenido y revigorizado también seguramente en esa perspectiva al menos nos ubicamos y queremos señalar que la reforma universitaria latinoamericana a comienzos del siglo XX ha sido considerada por historiadores muy poco dados al romanticismo como uno de los grandes componentes del movimiento antioligárquico de la época Tulio Alperindonghi el extraordinario historiador argentino a quien sería difícil catalogar de romántico ingenuo ha escrito que el movimiento de la reforma universitaria fue en muchos países donde las condiciones sociales económicas y políticas hacían que muchos sectores no pudieran pronunciarse la voz de los que no tienen voz en esa perspectiva es que pensamos nuestra modestísima tarea al servicio de la democratización del conocimiento la pensamos desde el aprender estudiando pensamos que el legado artiguista en nuestro tiempo pasa por trabajar para que todas y todos puedan llegar a la enseñanza terciaria y superior y seguir aprendiendo a lo largo de la vida entera déjenme traerles a ustedes brevemente el relato de la conferencia mundial de educación superior del 2009 en París para mí fue uno de los momentos en que más latinoamericano me he sentido en mi vida América Latina actuó como conjunto actuó sistemáticamente el grupo latinoamericano exigiendo defendiendo y llevando adelante posiciones en conjunto algunas las ganamos y otras las perdimos la que perdimos indican como todas las derrotas las banderas que hay que levantar con más energía no logramos que en la declaración final de la conferencia 2009 de educación superior de la UNESCO París recogiera la aspiración a la generalización de la enseñanza avanzada para todas y todos a lo largo de toda la vida pero esa es la clave para que aprender estudiando no sea una de las grandes divisorias de nuestro tiempo pero por otro lado hay que además de llegar al conocimiento hay que usar el conocimiento hay que usarlo aprendiendo y resolviendo problemas con compromiso de mejorar las cosas y aquí cuando decimos esto ¿quién puede estar en desacuerdo con esto? ¿quién puede no notar que desde hace muchas décadas la utilización del conocimiento es recomendada por todos políticos académicos especialistas periodistas qué novedad hay en ello ninguna pero cuando hablamos de la utilización real del conocimiento de la incorporación a todos los procesos productivos de bienes y servicios del conocimiento avanzado nos solemos olvidar de algo que los pensadores latinoamericanos de hace 50 o 60 años no se hubieran olvidado y es lo que en términos de la concepción cepalina de hace 60 años se hubiera llamado la especificidad de la condición periférica el conocimiento el teorema de pitágoras las leyes de newton son invariantes por traslaciones son iguales aquí que en la luna pero la utilización del conocimiento esas dependen del contexto y para evocar otro gran momento de la historia de América Latina un momento intelectual el momento en que surgió la concepción latinoamericana del desarrollo desde la cepal Chile al influjo de Raúl Previch y después de muchos otros hay que pensar estos problemas teniendo en cuenta la especificidad de la condición periférica que implica que las condiciones sociales para utilizar bien y útilmente el conocimiento sean diferentes en contextos sociales diferentes y eso me lleva a la quinta y última parte de lo que quiero decir que se titularía el problema del conocimiento en el subdesarrollo déjenme muy brevemente evocar las tres etapas que han tenido las políticas para el conocimiento y sus limitaciones en la periferia la primera etapa típica de la primera posguerra es lo que se llama las políticas para la ciencia dicho de manera muy esquemática la idea es que si uno construye capacidades científicas sobre todo capacidades científicas básicas entonces a la corta o a la larga se van a aprovechar hay una teorización que se llama el modelo lineal que respalda esta idea el modelo lineal orientó las políticas para la ciencia en los años 50 y 60 también en América Latina se crearon no pocas capacidades científicas fundamentalmente en las ciencias básicas y esas capacidades científicas tuvieron no demasiado impacto en la producción para decirlo con un eufemismo la segunda etapa de las políticas para el conocimiento la que se llama políticas de la ciencia y la tecnología políticas de fines de los 60 a los 70 en el norte y trasladadas al sur la idea es que ya no bastaba hacer ciencia para tener tecnología la idea por cierto destacada pioneramente por el más grande pensador latinoamericano en cuestiones de ciencia y tecnología Jorge Sábato la idea es que no basta tener ciencia para tener tecnología no los voy a aburrir a ustedes con las diferencias pero la tecnología no se identifica con la ciencia la usa la aprovecha pero no es lo mismo la segunda etapa fue las políticas de ciencia y tecnología en América Latina la tecnología salvo en algunos grandes países y en casos aislados avanzó bastante menos porque había menos conexión con la producción la tercera etapa es la que se llama políticas de ciencia tecnología e innovación esta tiene es maravillosamente sugerente porque las políticas así llamadas responden a un descubrimiento empírico y a una elaboración teórica según la cual los procesos de innovación técnico productiva no nos involucran solo a los científicos y a los productores involucran a un conjunto de actores sociales por supuesto al gobierno por supuesto a los productores por supuesto a organizaciones de pequeños productores por supuesto a instancias de nivel local etcétera no es casual que las políticas de ciencia tecnología e innovación hayan sido teorizadas y practicadas sobre todo en países igualitarios de rica tradición social como los países escandinavos las políticas de ciencia tecnología e innovación han llegado dificultosamente a nuestros países se ha trabajado no poco para ello pero han tropezado con el problema central de la especificidad de la condición periférica que es la débil demanda de conocimientos en nuestras economías y en nuestros países no lo digo yo voy a citar una sola autoridad Danny Roderick el gran economista de Harvard especialista en políticas industriales escribió hace pocos años el problema fundamental en los países en desarrollo para la utilización de la ciencia y la tecnología no es tanto aunque puede serlo no voy a decir que no lo es el problema de los laboratorios el problema de los sueldos de los investigadores no podría yo decir otra cosa por cierto pero ese no es el problema fundamental dice Roderick y muchas muchas investigaciones lo confirman el problema fundamental es que en general en promedio como hechos estilizados como dirían los economistas el conocimiento no es rendidor no le proporciona a la mayor parte de los empresarios ganancias adecuadas y atención esto que estoy diciendo en la formulación de Roderick a la cual yo suscribo modestamente no tiene nada que ver con formulaciones de otra época del tipo que anticuado los empresarios que ignorantes que conjunto de personas que no entienden el mundo moderno no, 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 no no se está diciendo nada de eso se está diciendo que las dinámicas económicas de nuestros países en general y sin desmedro de centenares de contraejemplos no hacen que sea rendidor invertir en conocimiento los empresarios lo saben esto si me permiten es algo que se puede comparar a un terremoto ideológico chiquitito que sucedió en el Uruguay en 1969 cuando apareció el proceso económico del Uruguay hasta entonces estábamos convencidos de que los grandes estancieros no invertían porque eran feudales ignorantes y analfabetos el proceso económico del Uruguay demostró fehacientemente que no invertían en tecnología o en praderas porque no les convenía porque la dinámica económica del país no apuntaba en ese sentido en la mejor tradición de empezar por mirar los hechos antes de tener políticas empecemos por mirar el hecho de que hay débil demanda de conocimientos en el mundo subdesarrollado y esa es la clave a la cual queremos enfrentar con políticas de conocimiento propio pues bien creemos ya paso de las afirmaciones más o menos convencidas a las conjeturas creemos que está surgiendo una nueva gama de políticas para el conocimiento que podrían complementar las otras no somos monistas no somos excluyentes no estamos diciendo que las políticas de las tres etapas de las que hablé haya que dejarlas de lado por supuesto que hay que seguirlas impulsando pero nos parece que está surgiendo en la teoría y sobre todo en la práctica una cuarta gama de políticas para el conocimiento que podrían complementar las otras son las que llamamos las políticas de conocimiento concebidas como políticas sociales en américa latina tenemos particularmente en los últimos años y por suerte una gran relegitimación de las políticas sociales y tenemos enormes demandas sociales que en parte pueden ser atendidas mediante conocimiento quiero subrayar esto no hay ningún tecnocratismo en mi enfoque no estoy diciendo la ciencia y la tecnología van a resolver los problemas sociales los problemas sociales se resuelven con soluciones colectivas sociales políticas democráticamente adoptadas lo que estoy diciendo es que el conocimiento más avanzado puede colaborar profundamente y mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora a atender problemas sociales específicamente grandes en nuestros países para decir alguna cosa de esto sin abusar de vuestro tiempo déjenme recordarle una expresión clave en quienes trabajamos en políticas científicas y tecnológicas para el desarrollo la llamada brecha 90-10 la brecha 90-10 dice que el 90% de los recursos mundiales dedicados a investigación en salud se concentran en los problemas de salud del 10% de la población y viceversa eso quiere decir que los problemas de salud de nuestros países entre otros problemas sociales están profundamente subatendidos y podrían por consiguiente ser objeto de políticas específicas que tiene que ver esto con la demanda de conocimientos tiene que ver de la siguiente manera que me lleva a precisar un poco la formulación cuando digo hay débil demanda de conocimientos en el mundo subdesarrollado lo que digo es que hay débil demanda solvente débil demanda con capacidad de compra pero hay una gran demanda social de conocimientos la universidad de la república como pequeño colaboración con esto hemos puesto en marcha lo que llamamos el programa de investigación e innovación para la inclusión social hemos trabajado con el ministerio de desarrollo social desde antes que existiera en ese sentido hemos trabajado con el ministerio de salud pública estrechamente en eso hemos tomado inspiración del trabajo del grupo cubano de Vicente Beres Bencomo que ejemplifica la idea de ciencia del más alto nivel con estrategia propia para enfrentar una enfermedad de particular prevalencia en los países subdesarrollados el grupo de Vicente Beres Bencomo se propuso encarar una forma de la hepatitis yo de la medicina soy casi totalmente ignorante una forma de la hepatitis con particular gravedad para los niños que no es problema en los países ricos porque hace mucho tiempo que se conoce una vacuna que la cura pero que es muy cara entonces el grupo de Vicente Beres organizó una estrategia específica en vez de una vacuna de tipo biológico una vacuna de tipo sintético químico gran diferencia ya a nivel de la investigación ciencia de primer nivel no estamos hablando de ciencia de segundo nivel porque seamos subdesarrollados ciencia de primer nivel que dio lugar a una vacuna eficiente y barata eso da idea de investigación e innovación orientada a la inclusión social la universidad de la república quiere colaborar a esta emergente gama de políticas del conocimiento orientadas a la inclusión social nos pensamos a nosotros desde nuestras debilidades y carencias de las que somos profundamente críticos como una institución que aspira a ser una universidad para el desarrollo integral creemos que eso es una perspectiva para la universidad latinoamericana a fines de este año cuando se cumplan 20 años de la creación de la asociación de universidades del grupo montevideo tendremos en montevideo un seminario al cual ya los estoy invitando a todos un seminario de reforma universitaria latinoamericana que quiere pensar los problemas contra los que peleó el artiguismo en el siglo 19 con vocación del siglo 21 la idea de poner el conocimiento al servicio de la causa que los más infelices sean los más privilegiados muchas gracias aplausos